Mi hermano, mi hermana, oiga lo que dice este canto, Aleluya Jesús Como salmo ciento cincuenta, le dice al abajo, mi boca tiene alabanza, mi corazón también Como salmo ciento cincuenta, le dice al abajo, mi boca tiene alabanza, mi corazón también Alaba a Dios con mis manos, alaba a Dios con los pies, y todo lo que respire, alaba al Señor Dios Y todo lo que respire, alaba al Señor Dios Jesús, ayúdamas cada día, Señor amado, para ser tu voluntad, Aleluya Como salmo ciento cincuenta, le dice al abajo, mi boca tiene alabanza, mi corazón también Como salmo ciento cincuenta, le dice al abajo, mi boca tiene alabanza, mi corazón también Alaba a Dios con las manos, alaba así con los pies, y todo lo que respire, alaba al Señor Dios Padre, ayúdanos cada día, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Espíritu Santo, guíanos cada día, Señor En Gudr Sisa cincuenta, como salmo đi Alaba a Dios con los pies, con los pies, y todo lo que respire, al salted Salmo Hertz, disp presto y respira, a Dios con los pies, con Mitarbeiter Salmo Francidad Salmo Lithuaret Gracias.